Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba. Ante última noche, el rundo terminamos. La verdad que para mí es un gusto que me hayan tenido en cuenta Itaporá para estar en esta temporada 2019. Yo siempre bailé en Asencamp y me llamaron y dije que sí, y acá estoy, represento al Capitán Jusco. O sea que lo tuyo es un apostolado, o sea, siempre es carnaval, carnaval, ¿por qué? No sé, de chico se me gustó, nunca me animaba, hasta que un día una amiga me dijo, probemos, salí retapado por miedo y ya después, ahora, me tienen que tapar. Aquí es el carnaval, esto es una fiesta y hay que ir por todos lados donde a una limpita. Te admiro muchísimo, no paran, o sea, ¿y después cómo sigue esto? Y mañana seguimos en Asencamp, la última noche, y el lunes nuevamente acá en Santa Elena. Los viajes de Capitán Cook, nosotros somos las aves de las islas, y bueno, representamos tanto él como yo, las aves más exóticas del lugar. Es uno de los viajes de Capitán Cook. Son preciosas. ¿Qué se espera para esta noche? Mucha emoción, mucha pasión, mucha sangre, espontaneidad por parte del público, por supuesto, terminar un carnaval 2019, a todo dar en Santa Elena, porque es el mejor carnaval del norte entre reales. Cuando la veo bailar, soy feliz, amar. Es una soledad, es una soledad. Atención a la gente de la iluminación para el siguiente tema de la lucha afuera. Y cuando la veo pasar, el sol es que aguantar. Palmas, 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 palmas. Lucha afuera. Palmas, 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 palmas.